En realidad, esto es la asignación que recibe la mamá de mis nietos, la cual va a cobrar el 20 de febrero, y cuando va a cobrar le dicen que no, que ella ya había cobrado, por supuesto que esto no era así, cuando ella pide hablar con una persona encargada del correo que no sea el cajero, el cajero en ese momento balbucea, le dice que no, que ella ya ha retirado la plata, cosa a la cual ella dice, bueno, muéstrenme dónde está mi firma, porque si alguien retira mi plata tiene que estar mi firma. Bueno, entonces se arma un entredicho entre el cajero y ella hasta que vienen las otras autoridades, la llevan a una oficina y la hacen venir al otro día, que estuvo yendo prácticamente durante un mes al correo, incluso la hacen hacer cinco firmas diferentes para que los peritos calígrafos verifiquen si ella había o no firmado, hasta que descubren que en el correo uno de los cajeros, que ahora está fugado, había tomado el dinero no solo de la asignación de ella, sino de otras... Hay otros casos. Hay otros casos aparte de ella, yo aconsejamos nosotros a la mamá de los gemelos, de mis nietos que encima son discapacitados, para que haga una denuncia penal. Ella hizo una denuncia penal en fiscalía, que acá tengo los papeles, y una denuncia ante la OMIC, porque esto es un... Le correspondía a ese dinero por la asignación. Le correspondía por la asignación y es una estafa, porque si no está, bueno, entonces más que nada y nadie se hace responsable ahora en el correo. ¿Usted dónde reclamaron? ¿Es en el correo donde tiene que reclamar? En el correo es donde teóricamente ella cobra, bueno, va y reclama. Bueno, luego fuimos abogados y demás y les dijeron que, bueno, la plata va a venir... Alguien se tiene que hacer cargo de esta plata que se llevó este hombre. El hombre está prófugo, a mí no me interesa. Yo lo que quiero es lo que le corresponde a los chicos. Entonces... ¿Se llama en el correo este empleado? No, dice que se ha dado por prófugo, que lo han denunciado, pero que no está. Pero alguien tiene que hacerse cargo de este dinero que no está. Ahí va mi denuncia, aparte los nenes están en tratamiento, necesitamos plata para esos tratamientos, porque la plata se destina y se gasta en ellos. Entonces, por eso más que nada es lo que yo pido.